Todo comenzó hace ocho años, cuando se inauguró un centro cultural, la verdad, hermoso. Mirá que brinda la carátula. Ponchá, me diré, corruptos afuera. Uy, se nos cayó. Pará, 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 que se nos cae el cartel del centro cultural Kirchner. Se nos cae. Hace ocho años se inauguró este hermoso centro con el nombre de un corrupto, mirá. Más de 24 mil millones de pesos en cultura. Nunca en la Argentina. Nunca en la Argentina. Quiero agradecerle a la gente a través del ministro Julio De Vido, del Ministerio de Planificación Federal, que tanto ha trabajado por este centro. Se han puesto dobles vidrios facetados con un sistema de luces net que ahora vamos a poder ver. que también, como hacía alusión hace instantes la presidenta a través de cadena nacional, se pensó con el objetivo de que represente los colores de nuestra bandera, pero también los colores de las banderas de los países que nos visiten. Los sonidos, los sonidos se hacen presentes porque todas las expresiones, todos los géneros, todos están incluidos en este centro cultural que es patrimonio de todos los argentinos. Bueno, mirá que lindo, ¿eh? Todos los géneros ahí, todos. Hermoso centro cultural, la verdad que muy lindo. No se entendía al final, ¿no? Con el nombre de una persona que le hizo mucho daño a la Argentina. ¿Por qué Cristina le puso centro cultural Kirchner? Porque es lo mismo que hacían los faraones, se llama afán de perpetuidad, afán de eternización en el poder. De hecho, hay 279 monumentos, escuelas, hospitales y avenidas que se llaman Néstor Kirchner. Mirá este dato, casi 300 cosas que se llaman Néstor Kirchner. Hospital Néstor Kirchner en Florencio Varela. Mirá, el Hospital El Cruz en Néstor Kirchner. ¿Qué más? Represa Néstor Kirchner en Santa Cruz. ¿Qué más tenemos? Gasoducto Néstor Kirchner en Vaca Muerta. ¿Qué más tenemos? El Barrio Néstor Kirchner en Lanús. El Estadio Néstor Kirchner en la provincia de Jujuy. La Avenida Néstor Kirchner en Río Gallejo. ¿Quiénes hacían esto? Los faraones, muchachos. ¿Qué decidió hoy el gobierno de Mirá? Bueno, cambiar el nombre del centro cultural Kirchner. Basta de culto al personalismo. Culto al personalismo. Las cosas lindas, importantes de un país no pueden, no deben llevar el nombre de corruptos. Mirá. ¿Cuándo vean estas cajas? Esta. ¿Vos sabés que esta? ¿Eh? Estaba en aire, que no lo abrí. ¿Te lo has filmado, no? Sí. Sí. No. ¡Oh, este crachón! Este es el que me tiene un taladro. Ya están a disposición de la provincia los bonos por 600 millones de dólares por los que hace tanto tiempo venimos luchando. Habrá que tener el tino y las prudencias necesarias para administrarnos del modo que más les convenga a la provincia. Todos, la nueva Santa Cruz. Buenas noches. Y el final decía, tengo 600 millones de pesos. Néstor Kirchner fue un gran corrupto. A ver, ¿cómo lo hizo? Con un sistema de amiguitos, de balijeros, de testaferros que les cuidaban su fortuna. Nico lo investigó mejor que nadie. Los debido de la vida, mirá, está lista. Los Jaime, los Huberti, los José López, los Baez, los Muñoz, los huyó a Igor, los Barreiro, su jardinero. Fabián Gutiérrez, no se olviden de Fabián Gutiérrez, que lo remataron para quedarse con su plata. Recuerden la confesión de López, el eterno secretario de Obras Públicas que hizo el Centro Cultural Kirchner. Mirá. Y por lo tanto, la única fue, de la que estamos hablando aquí, el tema de los bolsos. Lo que quiero decir es que ese dinero no es mío. Y cuando antes señalé que es dinero de la política, es porque así me lo indicaron. Pero en realidad, lo que quise referenciar es que ese dinero era de personas vinculadas a las políticas, de las cuales no puedo hablar. Bueno, este es el famoso José López, el de los bolsos en el convento, admitiendo, confes. Adivinen de quién era la plata de López. Bueno, entonces, Néstor Kirchner sabe perfectamente quién dio la orden para cada cosita. ¿Quién dio la orden para robar chicones? No fue Vudú. No fue Vudú. Yo te aseguro que no fue Vudú. Vudú fue el autor material. El autor ideológico fue otro. ¿Quién dio la orden para robarse los subsidios de los trenes? ¿Ustedes creen que fue Jaime? Yo te puedo asegurar que no fue Jaime. Jaime lo hizo, pero el autor fue otro. ¿Quién pedía las coimas a empresarios para exportar a Venezuela al Movicom? Movicom era por el 15 antes, ¿no? No fue Huberti, muchachos. Dale. No fue Antonini Wilson. ¿Ok? ¿Quién le dio la orden a Lázaro de ponerse una empresa y facturar, y facturar, y facturar? ¿Ustedes creen que fue Lázaro? Dale. ¿Quién dio la orden de armar la fundación Madre de Plaza de Mayo para robar con las viviendas? No fue Joclender, no fue Ebe de Bonafini. ¿Quién le dijo a Milagro Sala, andá y construí casas, entre comillas? ¿A quién se le ocurrió construir hoteles para lavar dinero? Bueno, acá tené la respuesta de por qué el Centro Cultural nunca debió haberse llamado Néstor Carlos Kinder. Lo explicó Lázaro Báez. Todo lo que tuve es de una sola persona que está allá arriba en el cielo, mirá. Yo todo lo que tuve es de una sola persona que está arriba encima. Y me lo dio para que lo administre y me lo supe administrar quizá en la forma adecuada que se lo administrara. Y cometí los errores que cometí y quizá por eso escribí donde estoy. Cometí los errores que cometí y quizá por eso escribí donde estoy. Che, ¿de quién será, no? Todo lo que tuve es de una sola persona que está allá arriba en el cielo. Alguna vez Cristina dijo, la patria es San Martín, la patria es Néstor, la patria es el otro. Y Borges le contestó, yo estoy seguro que Borges le hubiera contestado, no, no, no. Nadie es la patria. Ni siquiera las estatuas de las plazas, Cristina. Ni siquiera los símbolos. Ni siquiera los próceres. Nadie es la patria. La patria somos todos. La patria somos todos, ¿ok? No es ni Néstor, por eso basta de endiosar personas. Cortemos con la política en formato religioso de él, qué sé yo. Dicho esto, quiero decir, también me parece que cambiarle el nombre a un centro cultural no te soluciona la vida, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Porque si no estamos hablando media hora. Digo, no está mal, me parece bien, es parte de la batalla cultural, como dice mi ley, pero por favor, vamos al metro cuadrado de la gente. Llegó Patricia, mira, hoy mataron a un prefecto en Villa Fiorito para robarle un auto, mira. Nosotros somos, éramos cuatro, mi marido, ayer cumplimos 28 años y yo me, como trabajo de lunes a lunes, me tomaba los martes, hacía dos martes que me tomaba de franco, mal porque los dos martes pasados me inundé todo lleno de agua acá, porque también nos inundamos, y este martes íbamos a salir, nos íbamos a tomar el día para festejar nuestro aniversario. Y bueno, hoy estoy sola. Quedaron los 28 años nada más. Y bueno, acá conteniendo a mi hija, a mi hijo, que está destrozado, tiene 15 años, que no lo disfrutó a su papá, fue lo primero que me dijo. Y bueno, mi hija que me apoya más. Bueno, por eso digo, todo bien con el cambio de nombre, el centro cultural, qué sé yo, pero en el conurbano la vida es otra, la vida es esta. Primero, Sonia trabaja de lunes a lunes, dijo. De lunes a lunes. Segundo, se le inundó la casa dos veces en una semana. Y tercero, lo más importante, le acaban de matar al marido, prefecto, después de 28 años de matrimonio. Y cuarto, quedó viuda al cuidado de dos chicos. ¿Te parece poco? A ver si entendemos que esta es la vida real, muchachos. Encuesta de la Facultad de Psicología de la UBA, mirá, 55% del país sufrió algún delito en los últimos tiempos. Esta es la vida real. Todo bien con el centro cultural, estamos de acuerdo, pero 76% considera bastante o muy probable ser víctima de un delito en los próximos tiempos. Entonces, todo bien se seca, vamos a lo importante. Lo mismo ocurre con las jubilaciones. El otro gran tema del cual no hay que sacar el foco. ¿A cuánto va la mínima? 240.000. ¿Cuál es la canasta básica de un jubilado hoy? Casi 700.000. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, un jubilado gana una tercera parte de lo que debería, un tercio. Dato importante, son 7.400.000. 5 millones cobran la mínima. 5 millones. Y entonces, ¿adivinás quién apareció para criticar? Mirá. Una nueva estafa porque ahora patean para julio la nueva movilidad y le dan 12% para estos meses con una licuación tremenda, ¿no? Una nueva estafa del gobierno. Es un atraco a los jubilados. Es un atraco, claro. Porque es consolidar una baja que ya se produjo y ahora ir ajustando los precios cuando ya el mordiscón, digamos, el guadañazo, se lo dieron al bolsillo de los jubilados. Como dijo, estafa, atraco, mordiscón, guadañazo. En serio, el kirchnerismo se cree con autoridad moral para hablar de los jubilados. Kicillof, dale. Los mismos que han vetado el 82% móvil. Mirá. He vetado esta ley de quiebra que ayer sancionó el Parlamento porque tengo mucha responsabilidad. Son 40 millones de personas que dependen de las cosas que hagamos quienes tenemos responsabilidad en el Estado. Basta de estafar al Estado. Basta. Hipócritas, mentiros. Esta gente nunca, nunca, pero nunca cuidó a los jubilados. Y ahora dicen, qué mal mi ley. Y sí, la verdad que está mal el aumento. Pero ustedes no pueden hablar, cierren la boca. No permitamos que nos copateen aquellos que toda la vida despreciaron a los jubilados. Ustedes, los kirchneristas, te recuerdo que hay personajes... Bueno, está Mirta Tundis, que es simpática, pero hicieron estas cosas, mirá. Yo digo que si Macri en algún momento hubiese suspendido la movilidad previsional, le quemaban el Congreso. Sí, no es una medida que guste tomar. Todos saben que yo siempre voy a defender los derechos y que en realidad esta medida es una medida quizás un poco antipática, pero el tema es que no queda otra. De qué manera se paga todo lo que se tiene que pagar. Bien lo dijiste, no pasa por algo oportunismo político como vienen diciendo. A mí que no me lo digan, porque lo mío nunca fue oportunismo ni mediático ni político. Para mí tengo una bandera. Y se las debo a ellos. A mis jubilados, con los cuales me da mucho dolor. Porque no sé qué hacer, porque me siento atada de pies y manos. Porque si yo tengo que dar mi sueldo, para los 8 millones de jubilados no alcanzaría a solucionar, ¿entendés? Eso es lo que me duele. Porque esto no es oportunismo. Esto es sensibilidad. Es que me duele en el corazón, porque cuando vienen y me abrazan y me dicen como, ayúdame, Mirta. ¿Me querés decir cómo los ayudo? ¿Cómo? Que alguien me explique cómo los ayudo. Entonces después voy a decir, está bien, el gobierno está actuando bien. Yo no sé cómo ayudarlos, Mariana. Bárbaro, ¿no? Misma situación, distinta reacción. Macri suspende la fórmula, me pongo a llorar. Alberto suspende la fórmula y es un poquito antipático. El cuento se llama Doble Moral. La misma indignación selectiva de siempre. ¿Vos te acordás que Norma Plá lloraba en los años 90 al lado de Cavallo? Todos nos criamos viendo eso, ¿no? A la pobre señora Norma Plá, que lloraba, no llore, señor Mir... Lloraba a Cavallo, en realidad. Y ella le decía, no llore, señor Ministro. Bueno, la jubilación en ese momento, la mínima, era 150 dólares. ¿Qué dejó el kirchnerismo? 80 dólares. ¿Se entiende lo que estoy mostrando? Esto es muy importante, ¿eh? El kirchnerismo dejó casi la mitad de la jubilación que no la alcanzaba Norma Pláno 90. Con Cavallo. ¿Sí? La derecha. Y eso que Alberto Fernández había prometido aumentar con la plata de las Lelic. Mirá. Voy a sacar la plata de dejar de pagar la usura que se llevan los bancos con las Lelic. Ah, de ahí voy a sacar la plata. De ahí. Y de ahí vamos a hacer que los jubilados tengan todo el año sus medicamentos como corresponde. De ahí. ¡Bravo! Muy bien, Alberto, ¿eh? ¿Y cuándo llega eso? Entonces, permítanme decirle a los populistas que no les creo nada su indignación con los jubilados. Nada de nada. Hagan el favor de llamarse a silencio. Cállense en la boca. Ustedes han destrozado olímpicamente, categóricamente a los jubilados. Y aparte, mientras Cristina cobre 14 millones, no pueden hablar. Mientras Cristina cobre 14 millones de pesos de jubilación, no pueden decir nada. Dicho esto, también hay que decir que el gobierno de mi ley no puede mirar para otro lado con los jubilados, con una inflación tan bestial como esta. Es cierto, está bajando la inflación. Ceci lo va a hablar ahora. Más rápido lo previsto. Esta, mirá, es fuerte la baja. Sí, es fuerte. Ahí lo estás viendo. 25, 20, 13. Mirá, tenés marzo, por favor. Diré, poneme marzo. Marzo viene así. 4, 6 la primera semana, 1, 5 la segunda, 0, 8 la tercera, LCG, es la consultora. ¿Estamos de acuerdo? El problema es que las jubilaciones no le están ganando de ninguna manera la inflación. Pero de ninguna manera. Y el salario privado, tampoco. ¿Estamos de acuerdo? Y el público, tampoco. Y la UH, tampoco. Y el informal, menos. Y entonces, bueno, entonces, según Cantar, 66% de la gente, los consumidores, está cambiando sus hábitos. Y entonces, casi la mitad de los argentinos, está segundas marcas. Aún así, es interesante lo que hoy dijo el admirado, el querido, Guillermo Franchela. Mirá. Sí, Guille, ¿cómo estás viendo el país? Bueno, con esta incertidumbre de ver cuándo termina el goteo y empieza a la gente a disfrutar un poco más de estas medidas, que sí sé que eran más que necesarias y sabríamos que la cirugía mayor lo hicieron ellos en la campaña y lo cumplió taxativamente. Y después, ¿qué iba a suceder con la oposición, con las leyes que implementaban, la OMS? Yo, todo, sabía que era el contraste, pero a cien días me parece que se sabía que estudiaba un político. Así que sigo con la esperanza de que esto, no sé con qué inmediatez, pero que esto se modifique a favor del pueblo, ¿no? Yo no pierdo las esperanzas. Bueno, para mí Franchela da en el punto cuando dice, ok, la situación es mala, es complicada, pero ya sabíamos que se venía cirugía mayor porque Milei lo dijo en la campaña y este tal vez es el gran cambio cultural del cual tanto venimos hablando, ¿no? Por primera vez en la historia, la gente votó a sabiendas de que se venía lo que se vino, un ajuste feroz. ¿Qué dijo Milei en campaña? ¿Tenés ese pequeño compiladito? Voy a ajustar como nunca nadie antes lo hizo. Mirá. ¿Ministerio de Turismo y Deporte? Sí. Despacio, despacio, despacio. Despacio. Bye. Pero pará, pará, pará. ¿Qué borraste acá? Todas las secretarías, todo. Todo. Chau. Listo. Chau, turismo y deporte. ¿Qué más? Transporte. Afuera. Tachaste. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Trabajo. Trabajo. ¿Y por qué trabajo? Trabajo va a estar adentro de Capital Humano. Seguridad no. Seguridad queda. Lo dejas, seguridad queda. Exacto. Listo, dale. Salud pierde el rango de ministerio porque va a ir adentro de Capital Humano. Ministerio de Relaciones Exteriores queda. Queda. Sí. Que va a ser Mondino. Va a ser Diana Mondino. Si vos sos presidente, Diana Mondino es la canciller. Diana va a ser canciller, sí. Sigamos. Obras Públicas desaparecen. Esto es el Ministerio de las Mujeres. Uh. Está afuera. Pará, pará, casi me agujereás. Tenés cuidado. Mirá, lo hiciste más grueso, mirá. Justicia y Derechos Humanos. Queda, el Ministerio de Justicia queda. Queda. Ministerio de... Esto queda. Ministerio del Interior queda. Queda, sí. Educación. Educación queda adentro de Capital Humano. Tachá. Desarrollo Territorial y Ávila. Uf. Con ganas le metiste hacha ahí, ¿eh? A todos le doy coracha porque, digamos, a todo lo que sea bajar... Desarrollo Social. Planes. Esto queda adentro de Capital Humano. ¿Y los planes? Los planes se mantienen. Ministerio de Defensa, Jorge Tallá. Queda. Queda, el Ministerio de Defensa queda. ¿Quién va a ser? Eso depende de Victoria. De Victoria Villarroa. Sí, sí, esto, digamos, está... Defensa queda. Igual hoy no tenemos mucha defensa. Cultura. Tristán Bauer. Profesor Tristán Bauer. Desaparece esto, pero... Esta parte va a quedar dependiendo de Jefatura de Gabinete. Ciencia, Tecnología e Innovación. Licenciado Phil... Uh. Rota chasta, Phil. Nada, eso, que quede en mano el sector privado. Ministerio de Ambiente. Desarrolló un gran ministerio de Cabandié. Cabandié lo hizo Pelot. Eso. En el Cabandié, ¿qué hacemos? Y se quedó desempleado. Bueno, en Cabandié quedó desempleado, ¿no? Y Defensa no quedó en manos de Villarroel, también hay que decirlo, ¿no? Y Salud sigue siendo, ministro. Algunos pequeños detalles. Después cumplió en casi todo, ¿no? Acá está, eliminó Agricultura, Ambiente, Ciencia, Tecnología, Cultura, Desarrollo Productivo, Territorial, Educación, Mujeres, Obras Públicas, Salud, Trabajo, Turismo, Transporte, INADI, TELAM, todo. Perfecto, estos son los famosos 15.000 de mañana. Acá se va a ir mucha gente también, ¿eh? No es que tachó los nombres, acá hay gente. Mañana, 15.000 personas afuera. 15.000 personas. Era lo que había que hacer, era lo que dijo Milley que iba a hacer. A mi gusto, la gran falla de Milley no es esta. Son los jubilados. Mirá. A ver, es cierto lo que dice Milley, lo cual no significa que no sea polémico. Si vos tomás la pobreza por segmentos etarios, los mayores de 65 te da 13% de pobreza. Pero eso no justifica nada. 30 a 64 años te da 35% de pobreza. Vas bajando, sube la pobreza, ¿ves? Ahí lo tenés. 0 a 14, 56% de pobreza. O sea, cuanto más chico sos, más pobre sos. ¿Alcanza con esto para justificar una juta de los jubilados? Para mí no, de ninguna manera. Para mí no. Él dice, bueno, ve, los jubilados son los menos pobres. ¿Por qué hay jubilaciones? Sí, sí, porque hay jubilaciones. Pero para mí, igual no importa, no está bien justificarlo de esta manera. Yo te recuerdo que ya tuvimos expresiones espantosas de un presidente que decía que mantener a un jubilado costaba muy caro. Eso lo dijo este señor Fernández, creo. Mirá. El hombre quiere no morir. Quiere vivir el mayor tiempo posible. ¿Y qué hace la medicina? Cada vez le da más recursos para seguir viviendo. Y eso, ¿qué provoca? Tiene consecuencias económicas tremendas. Porque ahora, hace 30 años atrás, teníamos que mantener a una persona hasta los 70 años. Y ahora lo tenemos que mantener hasta los 85. Y trabaja menos gente. Y a su vez, mantener a una persona con vida cuesta mucha plata por toda la paratología, la medicación. Eso es íncito al ser humano. Bueno, ¿habrá tenido abuelo o abuela Alberto Fernández? No, no sé, no me quiero meter, pero digo, qué espanto hablar de esa manera de los señores grandes, ¿no? ¿Con qué desprecio habla de la vida, mantener con vida a una persona? Y ahora hay que fumarse que estos tipos te den lecciones de vida, ¿no? Cátedra sobre jubilaciones. ¿Sabés qué? Es como dijo hoy Facundo Moyano. ¿Lo tenés, Facundo Moyano? El peronismo quedó vetusto. No saben interpretar las demandas de la gente. Mirá. El PJ se ha transformado, digamos, o el peronismo, si querés, se ha transformado en un blockbuster que te vende VHS cuando todo el mundo baja películas por el celular. El peronismo, si querés, se ha transformado en un blockbuster que te vende VHS cuando todo el mundo baja películas por el celular. Bueno, está mal, pero no tan mal. Yo le entendí lo que dijo, que quedó viejo el peronismo. Ahí tenés la explicación del fracaso peronista. Pasa que es un peronista admitiendo que no cazan una. Hoy la agenda del peronismo es Montoneros, Perón, El Inadi, El Inca, el Movimiento Evita. Son burócratas sindicales defendiendo cajas, cajitas y cajotas. Hoy lo dijo muy bien también el Pumagoiti. Brillante el Pumagoiti, mirá. Nuestro campo de batalla es este. No victimizarnos, porque yo odio las victimizaciones, las he odiado siempre, hasta cuando pasaba la gorra. Digo, no hagamos el discurso, nosotros somos actores y no tenemos apoyo de nadie. Me tienen harto con eso. Yo no creo en el apoyo, yo creo que el artista se la tiene que bancar. Para mí el artista se la tiene que bancar, de verdad. Y esto es discutible, pero sí, me lo digo. El artista se la tiene que bancar. Nos tienen que venir a buscar. Nosotros tenemos que generar que nos vengan a buscar y nos pidan por favor. Entonces yo quiero que el San Martín nos pida por favor que nos quedemos en el... Claro. Porque es irrefutable. Claro. Porque si metemos 5.000 personas por día, y 5.000 personas que en lugar de eso nos van a llenar de pie, y no sé si no va muy tan fácil. Pero es muy interesante tu discurso porque por ahí va a contramano de algunos discursos que se han escuchado en relación a... Me tienen harto. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo la victimización de la cultura no. La cultura no necesita defenderse. Eso también... La cultura no la van a sacar nunca. Claro. Primero y principal. Sí, sí. Nadie va a sacar la cultura. Sí, porque cultura es en la calle. No la sacaron ni el verdadero, los verdaderos nazis, menos van a sacar esto. No podemos subestimar la cultura. La cultura es muy fuerte. Sí. Y luchó contra todo y siempre sobre el Dios. Sí. Entonces tenemos que pararnos en el lugar de fortaleza, no de víctimas. Perfecto el Puma Goiti, pero perfecto. Basta de manguear, basta de llorar, basta de pedir, basta de rogar, basta de mendigar. El periodista, el artista, el cantante, el científico, tiene que sacarse de la cabeza el financiamiento del Estado todo el tiempo. Las empresas de medio, todo, ¿eh? El Kinerimo nos metió en la cabeza que el Estado te tiene que mantener absolutamente todo. Los canales, las radios, los recitales, las ficciones, el cine, el conicet, el plan social, el fútbol, la luz, el gas, el colectivo, el tren, el previaje. ¿De dónde sale esta locura, no? Por eso digo que el cambio cultural es fenomenal, es fenomenal. Ahora, lo que sí debe garantizar el Estado, y está Patricia, es llegar a donde el privado no puede o no quiere. Para mí, el Estado tiene que mantener, ¿qué? Una buena seguridad, que ahora lo vamos a discutir si es buena o es mala, una buena defensa, una buena educación, una buena salud, una buena justicia y una buena jubilación, que hoy no pasa. Hoy, ya con 41 años de democracia, la deuda es total. Y me parece que una manera de empezar a saldar esta deuda tan profunda es con los corruptos afuera. Afuera. Opiniones libres, hechos sagrados ya, Patricia Bullrich. Vamos.